¡Que sí que hay un mundo desde Medellín! ¡Bien! Señores, qué rico estar en este país, está en espectacular el clima, la comida, nos hemos dado unas harturas, pero lo importante es que venimos a trabajar. Y el contenido de hoy es un invitado a Main, súper, súper duro, creador de contenido jovencito, venezolano, pero tiene varios años que reside aquí en Colombia. Señor, 23 años tenés un muchacho y con 23 años he logrado tantas cosas. Influencer, creador de contenido de diferentes plataformas, YouTube, TikTok, la plataforma que tú sabes que a ti y a mí nos gusta también. ¡Buenos días! Bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad me siento halagado. ¡Qué genuino, me siento identificada! Me pego ahí, tía, vamos a arrancar con lo siguiente, porque como dijo Semi, vamos a ir a tu vida, todo eso, sí, pero haces OnlyFans, vamos a lo que vinimos. Voy a tocar este tema, lo pongo en contexto, por la salud mental. Tú hablas mucho de contenido en tus redes de la salud mental, muchas cosas que has pasado, y lo voy a amarrar a OnlyFans porque es ambiguo, o sea, te vale M lo que la gente piensa, crea este tipo de contenido, pero también eres una persona sensible, sufres y estás pendiente de muchas cosas. ¿Qué tan positivo ha sido el OnlyFans para ti? ¿Tan negativo? Y lo vamos a hacer en torno a la salud mental. ¿Qué tan positivo o negativo en torno a la salud mental? ¿Que si he tenido momentos de declive gracias a eso? De todo, todas tus vivencias con el Only. Ok. ¿Y si es honesto? Bueno, voy a ser muy honesto. La verdad, la verdad, la primera vez que yo publiqué una foto ahí, yo me estaba dando un ataque de pan. ¿Qué verdad? Literal, porque yo estaba como que, bueno, ya yo estaba muy claro de lo que iba a hacer, pero dije, verga, el momento de llegar y hacerlo es heavy, es complicado. Y mira, lo que pasa es que muchos de nosotros a veces hasta relajamos, no, yo me voy a abrir un Only. Sin embargo, cuando tú te ves en la posición de tú exponer tu cuerpo, partes quizás privadas, a las opiniones de personas que ni te conocen, es muy difícil, me imagino, ¿verdad? Yo desde pequeño, desde que me dieron mi primer teléfono, he sido un morboso, tengo que aceptarlo. Y desde que me dieron mi primer teléfono, yo me tomo fotos. Ok, ok, yo lo estaba ensayando. Y paso fotos, me va de verga. Es más, cuando tenía 15 años, se me viralizó una foto que estaba Snapchat en su furor, y yo iba a pasar una foto a Snapchat y la subí a la historia. Y ya yo estaba empezando a hacer contenido, ya tenía gentecita ahí. Y muchas veces comienzan a emprender temprano. Es un talento, un talento enorme. Entonces yo creo que desde ese momento ya empecé a curar mi salud mental con respecto a ese tema, que la gente me vea. Porque en el momento me sentí horrible, pensé que van a pensar mis padres, me van a ver en bolas, que ping. Entonces yo lo que hice fue decirle a mis padres, mira, pasó esto, esto y esto. Y ya pues. Y ellos siempre me han apoyado muchísimo, ellos son muy tranquilos con el tema. Y luego hice un video en YouTube, porque dije, bueno, yo me voy a aprovechar de esta situación. Claro. Y voy a ganar plata de esto. Y hice un video explicando eso, cómo me hizo sentir, qué pasó, cómo pasó, porque todo el mundo me estaba preguntando, ¿eh, para qué es lo que es el p*** tuyo? ¿Qué es esto? Ok, pero, 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 si te dio pánico, es por una razón. Entonces yo quiero saber qué fue lo que te motivó a abrir OnlyFans, que a pesar de tú sentir pánico, sentir miedo, porque el pánico verdad es miedo, ¿por qué le hiciste? En el momento que la orí todavía era YouTuber, todavía hacía videos constantemente para esa plataforma. Entonces, ¿qué pasó? Dije, voy a hacer un experimento social de 15 días teniendo OnlyFans y voy a mostrar, mira, gané esto, pasó esto, pim, pam. ¿Cuántos días van después de esas 15? Pasaron las dos semanas, pasaron las dos semanas, hice el video, habían 3 mil dólares ahí y yo, verga, yo no voy a desaprovechar esto. Qué rico amor. Y ya seguí. Pero estabas en olla, ¿lo hiciste porque necesitabas dinero? No. Lo hiciste porque eres un sinvergüenza y querías mostrar tu cosita. Porque aunque uno, no sé, o sea, ya, el camión. Porque aunque, no sé, yo no me conformo, yo siempre quiero más plata. Pepe, pero dijiste que tus padres como que no se metieron mucho en esa viralización, pero no es lo mismo que OnlyFans y que las cosas que se han publicado que yo he visto y que yo sé que ustedes también las han visto. Ay, Dios mío. Entonces, ¿tus papás nunca se han enterado de eso? ¿O si se enteran y no te dicen nada, siempre te han hablado normal? Mis papás están completamente claros de lo que yo hago ahí. Es más, hay personas que han intentado como de que mis padres se sientan mal mandándoles mi contenido. ¿Qué? Se los mandan así, dique, mira, el hijo tuyo. Personas que conocen a mi papá, ¿sabes? Allegados de la familia, esas personas tóxicas que no sirven por una mierda, pero por formalidad uno las tiene ahí en su vida. Sí. Bueno, yo no. Los antiguos, mis padres, mis antecesores. No, qué loco. Y tu papá te imagina de que estoy orgulloso de mi hijo. Claro, si fuera hijo mío. Ay, mire cómo ese hombre está representando a mi familia. Así mismo, sigue así. No, claro, y que los churitos están cayendo. O sea, que me represente así mi hijo. Yo a mi hijo le voy a decir, déjeme acá tu celular. ¿Tú mantienes a tu familia? No, no, mis padres son súper proactivos. Yo sí les mando plata es porque yo quiero regalarle cosas, la verdad. Ok, salud mental, ¿dónde voy? Ajá, volvemos al tema. Sí, porque quitando todo eso que te va bien económicamente, todo esto, háblanos específicamente, ¿en qué momento entonces de tu vida si te va bien y eres próspero y aquí la gente te quiere mucho? Estando en un país que no es tuyo, mira cómo la gente te ama. Lo vimos con el chico tomándose fotos con sus fans. ¿Por qué entonces te dan esos issues de que de repente ansiedad, depresión, tristeza? ¿Cómo te entra eso? Me dio una sola vez en mi vida que yo te digo, estuve deprimido y fue cuando llegué acá. Porque cuando yo llegué acá, yo estaba ganando por ahí 400 dólares al mes. Y con eso me alcanzaba súper justo para vivir cuando yo llegué a Medellín. Entonces, yo tenía una pareja en ese momento y a ella le estaba empezando a ir mejor porque ella estaba colaborando con personas de acá. Empezó a ganar mucho más dinero que yo, quería un estilo de vida mucho más caro, entonces yo me tenía que acomodar a eso. Entonces yo tenía que generar más. Entonces eso me estresaba mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces me empecé a deprimir porque también soy una persona súper familiar. Entonces estar lejos de mi núcleo. Y esto lo entendí mucho tiempo después que fui a terapia y con el psicólogo llegamos a ese tema. ¿Cómo te deprimiste? ¿Qué fue lo que te deprimió? Porque toda tu vida has sido un ser muy estable porque mi vida ha sido súper estable. Mis padres están juntos desde los 13 años, se aman. Hablaban conmigo todas las noches, me preguntaban cómo te sientes, qué pasó, qué tal tu día, cuéntamelo. Eran súper amigos conmigo, yo tenía la libertad de contarles cualquier cosa. Me separo yo de mi núcleo, estoy solo acá, estoy complicado de situación porque económicamente no estaba tan bien y para un hombre eso es lo más duro que puede suceder. Porque te dan el ego. En el ego. Entonces ahí fue donde me empecé a deprimir, literal. Poco a poco me empecé a descuidar todas las cosas de mi vida. ¿Con qué pareja estabas en ese momento? No quiero decir su nombre, la verdad. No quiero que la conversación sea allá. Creo que la puedo decir yo, creo que sé cuál es, ¿Valentina? No, no, no. Pero si él lo quiere, no lo diga. No, pero no importa, la gente, es que tiene una vida pública. Claro. Y las personas que lo siguen saben quiénes son todas sus parejas. Que de hecho, ahí vamos, siendo honestos, con la misma línea de semi que lo apoyo, tú haces muchas controversias con tus parejas. ¿Cómo así? Sí. ¿Yo? Sí. Siempre es un público. Sí. Eso llega a mí. Eso tú lo haces. Tú responde, tú nomás responde. A ver, dime una, pues, dime una. Mario Obregón. ¿Qué pasó con ella? ¿Y luego tú? Nada, fuimos novios muy pequeños y ya. Y después que terminaron, que pasaron unos, dime y te diré por redes, que si el que no funcionaba, que si yo no funcionaba, que... Un tema que hasta el día de hoy yo digo, hermano, esas son cosas que... Pero vamos a debatirlo, eso es chévere. Desde mi punto de vista, eso no se tenía que hablar. Y les puedo dar mi opinión. Adelante. Es lo que quieren, mi opinión. Listo, pues, graba, ponlo en vertical y dale para TikTok. Ok. El cold, el cold. Atención a ese gran Nicolás. Atención al cold. Brother, yo estaba deprimido. Mi libido estaba por el piso. Yo no quería jamás. Punto. ¿Y por qué tres años, entonces? Y por eso toda la polémica. Porque es mi primera pareja estable en la vida. Uno se aferra a eso como si fuera lo único que tú tuvieras en la vida. ¿Tenías dependencia emocional? Yo lo llamaría más costumbre. Uno se acostumbra y aparte estás en un país solo, es la única persona en la cual confías y dices, marica, si me separo de esta persona, estoy solo en este país. Pero esa falta de química, ¿fue desde el principio o fue después de una parte de la relación? Desde que nos mudamos a Medellín. ¿Y ustedes tenían qué tiempo antes juntos, antes de mudarse a Medellín? No sé. Pero vivían juntos y todo. Sí, es que yo me enloquecí. Yo la conocí a los dos meses. Vamos a vivir juntos. Ah, pero ¿sus familiares? ¿Sus familiares de edad? No, recién cumplidito a los 18. Vamos a defenderlo. Ustedes lo ven así, súper maduro y establecido. Lo eres. Pero tienes 23 años. Sí, tengo 23 años. O sea, muy maduro, muchas vivencias, muchas cosas. Has pasado necesidad, precariedad, trabajo. Aunque tu familia, gracias a Dios, esté bien y pueden resolverse sus cosas, pero tú estás hociando tu alma. Claro. O sea, no es fácil a esa edad tú tener tanto peso arriba. Mira, hablando de esas controversias y esas cosas, ¿tú entiendes al ser venezolano, al vivir acá? En Venezuela también hay muchas cositas que la gente puede aprovechar con la controversia. ¿Se necesita inventar historias o crear cosas para pegarse? ¿Que se necesita? No. Yo pienso que no se necesita. Pero desde que los influenciadores se dieron cuenta que eso generaba más plata, ya, olvídate. Ya nadie hace contenido, hacen polémica. En mi caso, todo lo que me ha pasado, que ha sido polémico y eso, son cosas reales. Han pasado en mi vida. Se han hecho públicas. Ok. Mira, volviendo a Lonely, que tengo una pequeña duda. A ver. Mira, parte de tu fandom de Lonely pertenece a la comunidad LGBT. Y yo quisiera saber cuál es tu relación con ellos. ¿Qué opinas de la comunidad? La gran mayoría, el 95%. Exacto. Rico amor. No, es verdad. ¿Qué opino? No, yo los amo, la verdad. A mí, yo siempre lo digo, a mí un cumplido, venga, un hombre o una mujer, a mí me da igual eso. Tú eres mí. Yo acepto. No, no, no me gustan los hombres. Y sé que no me gustan los hombres porque estuve con un hombre y me di cuenta, hey, esto no es lo mío. Ah, pero para hacer contenido o voluntariamente, ¿qué querías? No, voluntariamente. Ok, probá, cuéntalo, cuéntalo, ya va. Estaba borracho hasta el hijo de puta, muy borracho. Pero en tu cabeza fue como que, déjame ver que lo que es. Estaba muy borracho. Y empezó a insistir y insistir. Ah, bueno, hágale. No, 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 no. Vamos a detallar esto. Señores, es que es Jessica en punto, pero es que él es un sin tabú también. Ok, oye esto. Probaste, pasaste toda esa experiencia. Seguiste creando ese contenido. ¿Dejarías de hacer ese contenido? Yo creo que no, porque ya expandí muchas cosas que no es solo hacer mi contenido con relación a ese negocio. Y si yo dejo de hacerlo, no podría representar lo que estoy representando en este momento para el otro negocio. ¿Cuál es el otro negocio? Representación de talentos que hacen eso. Ah, es que él tiene esa compañía. Háblanos de eso. ¿Cómo te dio eso? Eso se dio porque yo empecé a trabajar con una gente hace varios años y me hice muy parcero del dueño de la compañía. Y luego nos hicimos amigos, hicimos otros negocios fuera de eso. Y después él me dijo como que, hey, ¿por qué no nos juntamos en esto y tal? Tú me caes súper bien, eres súper sincero, hay una buena química de trabajo, hagámoslo. Qué duro. Mira, te ponen a elegir sobre tus redes sociales y OF. ¿Qué tú eliges? Las redes. ¿Las redes sociales? Obvio. Las redes te dan la libertad de hacer lo que tú quieras hacer. Ok. Si yo mañana quiero ser arquitecto, ahí voy a tener clientes, seguro. ¿Tú tienes pareja actualmente? No. ¿Y no te pasa que las mujeres, eso pasa con los hombres que no quieren tener una novia que haga OnlyFans? Las mujeres no te chequean ni te dicen nada de que tú hagas OnlyFans. ¿Nunca has recibido un comentario de eso? Sí. ¿Qué te dicen? Como que tipo, si tú quieres estar conmigo, tú tienes que dejarlo y tal. Ay, amor. Y por lo tanto sigue soltero. Pero hay otras mujeres, la gran mayoría de eso le da más morbo. Oh. Ya quieren participar en los videos. Pero tú lo dejarías por el amor. No. Claro, el billete. El amor, mi amor. No, porque el amor. El amor, pero es ese verde que llega. Es ese verde. Porque si yo no tengo ese tema moral, ¿por qué lo va a tener mi pareja? Yo no puedo estar con alguien que no tenga las mismas... La mayor cantidad de dinero que has facturado en el Only. ¿Al mes? Sí. No es tanto, por una razón. Mi público es LGBT, ¿cierto? Ajá. ¿Qué tendría que hacer yo para incrementar las ganancias de mi Only con un hombre? En video. Punto. 15 mil dólares es lo máximo que yo he ganado. Y eso... ¿Y tú crees que eso es ching? Pepe, ¿qué ha usado? ¿Eres? Porque yo tengo conocimiento de muchos talentos y conozco el mercado y sé cuánto se gana dependiendo de las cosas que tú hagas. ¿Cuál es la cantidad más grande que has escuchado que un colega tuyo ha ganado? Bueno, dentro del equipo que estamos, 130 mil dólares. ¡Wow! Ok, ahora que escuchamos esa cifra, ¿qué necesito yo? Digo, una mujer cualquiera tener para hacer un OnlyFans, para que tú digas, yo te puedo manejar. Una mujer cualquiera. No, es que yo no manejo personas del normal, del común. Yo manejo personas que ya tengan un fandom. Bueno, hagamos un ejemplo. Carla. ¿Ya tiene un fandom? Ya tiene su... Exacto. Carla, ¿cuántos likes tienes de averaje en tu Instagram? Normalmente, como que una media. ¿30, 50? Ahí hay billete. Ahí hay mucho billete. ¿Por qué te gusta? Tú dices, por ejemplo, los seguidores y el engagement. Los seguidores me valen verga, pero tu engagement me puede decir más o menos cuánto vas a ganar y dependiendo de dónde sea tu público. ¿Cuánto pudiera ganar mi flaca? Mira, ella está por encima de los 15. ¡Wow! Mira, oye Carla, oye lo que te voy a decir. A mi mamá y a mi papá, que no se atrevan a morirse por ahora. Tú vas a ver, Carla, el martes presentando la carta de regruncia. ¡Me voy! Y voy para Medellín. Yo estar en 5, yo en 15, yo podría estar en 7, por ahí. ¿Cuántos likes tú tienes? No sé, 10 mil, por ahí. Podrías hacer eso, sí. ¡Wow! Ahora, 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 vamos a calcular el mío. Jessica, Jessica, andan por... Yo tengo un millón y medio de visualizaciones en los reels, mínimo. Ok. Y likes, 60, 80 mil likes. Más, 150. Pongámosle entre 40 y 50 mil. ¡Renuncio! ¡Woo! Vamos a colaborar, Jessica, por favor. ¡No! Pero la gente cree que eso es solo empelotarse. Eso es como todas las redes. Eso hay que sentarse, manejar una estrategia, una parrilla de contenido. Es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Mira, estas son las fechas especiales. Hay que hacer contenido de esta fecha, de esta fecha, de esta fecha. O sea, el día de San Valentín, ¿tú haces cosas así que con un lazo ahí? Yo no, porque yo no le entrego tanto de mi tiempo a eso. Pero dentro del manejo, eso tiene que ir. Punto. Halloween, ¿te viste? El 4 de julio tienes que, no, poner una blanca de Estados Unidos. ¿Y ya no haces YouTube? No. ¿Hace cuánto tiempo dejaste de hacer YouTube? Por ahí, dos años y medio, tres. ¿Y no te produce dinero ya eso? ¿Dejo de monetizar? No. Estoy pensando en empezar a hacer shorts. Ah, sí, shorts. He visto que hay mucha gente que ahorita le está yendo bien con eso. Es un contenido más live y lo puedo sacar de otras plataformas, reeditarlo y ponerlo ahí. ¿Tú sientes que YouTube es pesado? YouTube es para niños, desde mi punto de vista. El que le va bien, exitoso en YouTube, hace contenido para los niños. Y yo no estoy para limitar mi vocabulario. Honestamente, tienes un punto, no para niños. Lo que pasa es que el que consume YouTube le gustan mucho bromas, blogs, cositas así. Lo que pasa es que tú eres muy ácido, muchacho. Entonces, ¿qué pasa también? Yo me fui de YouTube porque YouTube me empezó a limitar todo. Todos los videos, todos, porque yo no censuraba nada. ¿Saldrías con tú? Lo que pasa es que tú eres muy open mind. ¿Tú nunca has sido conservador? ¿Te importa que tu mujer haga OnlyFans? En un momento tuve una novia que me hizo curar esa situación. Y era como que, mierda. Se está metiendo una mierda de vidrio de este tamaño para un video. Y es joven, ay no, ¿qué hago yo? Pero gracias a esa situación aprendí que, brothers, lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pavo. ¿Y dejarías que hiciera colaboración con otros? No, ni que se bese con otras mujeres. Eso sí no me gusta. Pepe, ¿te ves teniendo hijos? No sé, no sé, no sé. Él es muy joven, ¿verdad? No, pero yo no estoy diciendo que no va a tener hijos ahora. Pero, por ejemplo, yo tengo 26. No, yo no voy a tener hijos por ahora, pero sé que voy a querer tener. Sí, sí voy a querer tener. ¿Y tú no crees que te daría miedo que tus hijos vean el tipo de contenido que tú haces? Yo desde niño creo que, primero, yo me educaría de cómo criar un niño bien. Ok. ¿Cierto? Y segundo, le hablaría muy claro para que sea una persona consciente desde pequeño. ¿Tú le dices? No, no es del miedo porque a uno lo criaron con miedo a todo. Pero tú le dices, yo lo hice para que ustedes no lo hagan y ya. No, si tú lo quieres hacer, yo te lo explico, pero sé mayor de edad. Mira, háblame de tu carrera como DJ. Ajá. Porque me da mucha curiosidad que tú estás haciendo tu dinero. ¿Y cuánto ganas como DJ también? Sí. ¿Tú tienes 50 trabajos, loco? O sea, una empresa, only. A mí me gusta estar ocupado. Yo detesto el procrastinar. El estar en mi casa sin hacer nada me cuesta. Ay, no me aguanto. Y es más, algo que estoy aprendiendo a manejar ahorita porque me estaba volviendo loco. ¿Por qué? Porque no puedo estar sin hacer nada. Ya, a veces, es demasiado bueno estar sin hacer nada. Es bueno para tu salud, para tu mente, para tus ideas, para todo. Es bueno que tengas momentos de no hacer nada. Y eso a mí me cuesta. Hay que aprenderlo. Siempre tengo que estar haciendo algo, algo, algo. A algo le huyes. Mira, entonces... Ahí me di cuenta, ahí me di cuenta. De verdad. Me pasa, me pasa. Yo tengo una foto que dice, cuidado con el vacío de mantener una vida muy ocupada. Ajá. Mira, entonces, lo de DJ, que me mareaste. ¿Cuánto el chamaquito estás cobrando? ¿Las fiestas? ¿Cómo tú divides tu tiempo? Es que, por lo menos, todas las fiestas son los fines de semana. Ok, ok. Si tú tocas, es un fin de semana. Ok. Y depende mucho de quién me va a contratar. Ok, pero un averaje, más o menos, de lo usual que tú haces un fin de semana. Claro, porque quiero ver por qué tú sigues siendo DJ. Ok. Cobro un poquito. Ahorita cobro un poquito. Por algo en específico. ¿Por qué es poquito? Porque tú dijiste que era poquito, 15 mil dólares. No, no, poquito, poquito. Poquito, poquito. 500, 500 dólares por show. Ok. Es poquito. Pero es que yo necesito agarrar horas de vuelo en el tema. Yo llevo nada más año y medio. Ok. Y yo empecé en esto de la música. Y yo dije, yo no quiero ser como cualquier influenciador que quiere meterse en la música y saca la primera mierda que graba en un estudio. Y hace lo que le dicen que haga, ¿no? Yo quiero aprender de verdad y respeto mucho el tema musical. Entonces, respeto a los demás artistas y por respeto a los demás artistas. No voy a llegar y decir, ay, yo soy el que más. Tú eres open format o tú tienes una preparatoria de musiquita, tú eres reggaetón, open format. Tú tocas todo. Yo no toco música urbana. ¿Qué? Pilita. Y fíjate. ¿Qué es Pilita? El taque, el taque. Mónica. Mira, yo toco minimal house y tech house. Es música para adultos. Toca Pilita. Punto. Así la llamo yo, es música para adultos. En dominicana le decimos Pilita. Ok. ¿Y por qué no tocas música urbana? Porque... Yo no escucho reggaetón. ¿Y no sientes que te limita? ¿No te he limitado laboralmente? Haría más plata si tocara reggaetón. ¿Pero por qué no escuchas reggaetón? ¿No te gusta? No me gusta. No me gusta. ¿Una canción de Karol G? ¿Tú no te la sabes? Me la sé porque vivo en Medellín. Entonces, el ya salir y en donde sea escucho Fade, Karol G, cualquier persona, ya me sé las canciones sin necesidad de escucharlas. Me la sé. Y rumbeo, ponte. Una vez al mes, una vez cada dos meses, rumbeo reggaetón. Digo, verga, hoy quiero perrear, voy a perrear. Pero no lo escucho. ¿Tú ves, Brian, una vez cada dos meses? No todos los días. No todos los días. No, o sea, porque por lo menos todos los fines yo estoy en una fiesta de música electrónica. Pero es trabajo, es networking, es conectarme con las personas que me tengo que conectar, que me van a enseñar a producir mejor y ya. ¿Y bebes alcohol cuando estás en esa fiesta? Antes era muy drogador cuando empecé a, en el mundo de la música electrónica, para nadie es un secreto, allá la gente baja drogador, punto. ¿Es así también? Este, muchas veces. Es una realidad. Pero es una realidad de que la gente allá va a desaparecer de su mundo cuatro horas, cinco horas, diez horas, depende. Y luego el after, diez horas más. ¿Y cuándo y cuándo decides dejar de hacerlo? Porque me di cuenta, esto no es, si yo quiero ser el DJ más grande, me senté, porque yo siempre planeo las cosas. Y siempre me visualizo. Entonces dije, si yo quiero ser el DJ y productor más grande, ¿qué hacen ellos? Y yo vi, verga, ninguno consume. Y si consumen demasiado bajo perfil, una vez al año, cada seis meses, no todos los fines de semana. En esta ciudad, todas esas cosas son muy baratas, muy baratas, regaladas. Entonces, empiezas a normalizarlo, más en el medio del entretenimiento, empiezas a normalizar que un martes la gente se da un pase, relajado. Y caes en eso. Entonces me di cuenta, los más grandes no hacen esto, brother. Entonces yo no lo voy a hacer tampoco. Y mírame, me estoy volviendo mierda. Qué bueno escucharte decir eso y qué ejemplo das, porque hay muchos jóvenes que van a esas fiestas, esos after, pensando que solamente se va a drogarse. Y lamentablemente no es así, porque yo he ido a fiestas así. Allá en República Dominicana tenemos una provincia llamada Samaná, allá en la terrena, en Sánchez, para allá. Y yo he ido a after, y yo no necesito drogarme para ir. Yo espero mi amanecer ahí. Pero él habla en generalizado, ¿no? La gran mayoría, sí. Pero hay gente que de verdad va a escuchar música. Sí, hay gente que le gusta esa música, sí. Y de verdad saben de música. La propuesta más indecente, sea como DJ, como empresario, como OnlyFans, como lo que sea, que te han hecho en toda tu trayectoria. La más fuerte, monto, ¿y cómo fue? Bueno, la más fuerte, así, la más fuerte. Una vez yo estaba metido, yo, este... Ya yo veo, ya yo veo que es fuerte, la verdad. Cuando tú ves que una gente se ríe, es fuerte, la verdad. Pues decirle que, cuando yo tenía 17, a mí me empezaron a contratar para que yo animara fiestas. Fiestas de reggaetón. Y yo armé un show que combinaba el reggaetón y como el EDM, que es esta música como electrónica de festival. Y yo llevaba globos, llevábamos humo, llevábamos... El show estaba bastante fino. Entonces, me empezaron a contratar. Todos los fines de semana me contrataban. Mi mamá era mi manager. Mi mamá y mi papá iban conmigo para todos los shows. Todos los fines de semana. Era una ciudad distinta en Venezuela. Una vez me tocó en Cumaná. Y en Cumaná, después del show, se acercó una señora. Yo tenía 17 años y yo me veía como de 14. Una señora de más de 50 años me ofreció como mil dólares, creo que fue. Porque me la cojiste ese día. Doña, pero venga acá. Y digo que es lo más fuerte porque fue en persona, ¿sabes? Enfrente mío y yo era un niño. ¿Y te dio miedo? Brother, no. ¿Qué le dijiste? Chupa colágeno. Aparte, en ese momento, yo estaba como en mi pic. Yo me creía que yo era Justin Bieber, huevón. ¿Qué le pasa a esta podría? Vale, arranca. Yo soy Justin Bieber. Pepe, ya para finalizar, proyectos. Si en algún momento te podemos ver en República Dominicana. Danos algo nuevo. ¿Proyectos? Sí. Música. En algún punto del año que viene, ya voy a lanzar música. Llevo ya ocho meses produciendo como productor música. He hecho muchos temas, pero no he decidido. Este va a ser el primero que va a salir. Ay, qué chulo. Duro, duro. ¿Y tus redes sociales para que la gente te siga? Ah, bueno, primero que todo, en OnlyFans estoy como Pepe Goitia. Ya podrán disfrutar de un excelente contenido. Se lo juro que se lo van a disfrutar. Pero mucho cuidado donde lo ven. En todas mis redes estoy como Pepe Goitia. Menos en Facebook. En Facebook estoy como GRPepe. Pues gracias, Pepe. Bendiciones. Y si usted siga disfrutando de Jessica en Punto. Bendiciones, mi amor. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en Punto.